Hola, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a cocinar bistec con papas y salsa, lo que yo voy a necesitar son, yo aquí tengo 2 libras de carne de res espaldilla, 3 papas amarillas, 2 jitomates roma, 8 tomatillos, 6 chiles, yo estoy usando el super chile, tú puedes utilizar serrano o jalapeño, un ajo, sal al gusto y aceite. Voy a poner aquí en una cazuela en la estufa, voy a poner la salsa a hervir, ya que comenzaron a hervir, los voy a dejar ahí por 10 minutos a fuego medio. Ahora vamos a cortar la carne, yo la voy a hacer rollito así, de esta manera, para cortarla como en tiritas, y voy a comenzar a cortar. Así, de esta manera, que quede así, y así voy a hacer con toda. Después de 10 minutos, apagamos la estufa y los voy a dejar enfriar un ratito. Yo mis papas ya las lavé y las pelé, ahora las voy a partir, primero así en círculos. Y luego así, en tiritas, que queden así, de este grueso, y voy a hacer lo mismo con las 3 papas. Aquí en la estufa ya puse la cazuela, ahora le voy a poner aceite, como lo de 2 cucharadas. Así, y lo voy a dejar calentar. Después de 2 minutos, que ya calentó el aceite, voy a agregar la carne. Y le voy a agregar la sal, recuerda que la sal es al gusto, y movemos. De vez en cuando vamos a estar moviendo, para que se coza bien, por todos los lados. Y aquí la voy a dejar a fuego medio. Así va la carne, ahorita está soltando su jugo. La vamos a mover. Y la vamos a dejar ahí, hasta que seque el jugo. Después de 15 minutos, que ya se le secó su jugo, nada más le quedó así el aceite. La voy a hacer la carne para un lado. Y voy a agregarle las papas, para que se doren junto con la carne. Así, las voy a estar mediando. En lo que las papas y la carne se doran, voy a licuar la salsa. Aquí en el vaso de la licuadora voy a poner todo. Y le voy a agregar agua de la misma que hervimos los chiles. Le voy a agregar una taza para licuarlo, y lo voy a llevar a licuar por un minuto. Aquí ya tengo mi salsa, la reservamos. Después de 5 minutos, que ya están las papas aquí, ya las voy a revolver con la carne. Ya para que se doren todo junto. Movemos. Vamos a estar moviendo hasta que doren bien. Después de 15 minutos dorándose las papas, ahora le voy a agregar la salsa. Movemos. Dejamos hervir por 5 minutos a fuego medio. Después de 5 minutos, este guiso ya estuvo, apagamos. Y ahora sí, vámonos a servir con un arroz, que ya tengo en el canal, arroz con papa. Riquísimo, para que si no lo han visto, pasen a verlo. Así quedó este delicioso guiso de bistec con papas y salsa y arroz. El arroz, como les dije, ya está en el canal, para que vayan a verlo. Yo lo voy a acompañar con tortillas. Quedó riquísimo. Si te gustó este video, comparte con tus familiares y amigos. Y suscríbete a mi canal. Y no te olvides de regalarme un like. Gracias. Gracias. Gracias.